Para mí, desde que estoy en Alcorcón, yo creo que es el equipo que más me ha impresionado a nivel de fútbol. Pero no solamente a nivel de fútbol, a nivel de piernas, a nivel de intensidad, a nivel de presión tras pérdida. Así que aprovecho esa ventana para también felicitar al rival y no cabe ninguna duda que estarán en lo más alto de la clasificación a final de temporada. Incluso por no decirte ganar la liga.